A fin de no enfrentar los problemas de mercado que este año tuvieron los horticultores del Yaquimayo, es que están siendo más cautelosos en cuanto a lo que sembrarán, señaló Antonio Gándara Sánchez, presidente de los productores de hortalizas del Yaquimayo. El año pasado tuvimos un excelente clima, una excelente condición de producción, eso nos hizo tener exceso de producción no solamente en la zona del sur del estado, sino también en Sinaloa, y eso hubo un exceso de producto, lo cual hizo que el precio cayera. Yo creo que este año va a haber algunas agrícolas que van a ser más cautelosas en lo que siembran, ya están siéndolo y van a tener una mejor estrategia, yo creo que el mercado va a estar mucho mejor. Refirió que durante la última reunión de la asociación se definió que la superficie a sembrar prácticamente sería la misma del ciclo anterior, manteniéndose con un 1% de diferencia, por lo que confió que si bien no habrá mucho crecimiento, tampoco habrá decremento. Gándara Sánchez indicó que actualmente el 70% de las personas que laboran en los campos se encuentran ocupadas en labores de deshierve, tutoriales y desbrotes, y adelantó que será a partir del 15 de noviembre, cuando comiencen los cortes fuertes en diversos cultivos. Con imágenes y edición de Jesús Félix, informo para las Noticias TVP, María Celeste Rivera.